Hola a todos, tengo esto en microfibra abajo para que no se me raye y... básicamente quería enseñaros algunas cosas de lo que nunca tienes que hacer y una cosa muy importante y esto lo hablo como novato, porque yo soy un novato pero... por cierto, que esto todavía lo tengo que limpiar la parte de abajo, aunque ya la he limpiado mucho, pero todavía falta limpiar un poco de restos como veis ya hay muchas cosas arregladas muchos de las guarradas antiguas ya están solucionados y vamos haciendo, vamos poniendo ¿por qué algunos tienen esta forma, esta forma? pues os lo digo muy fácil porque vas sujeto a que aquí hay un tornillo que aquí hay... la plaquita esta está elevada toda la parte esta de aquí detrás como veis, solo cabe un dedo aquí cabe mucho, o sea, aquí puedes ponerlos todos de pie alrededor sin problema pero tienes que tener en cuenta que aquí hay esto que toca, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto y aquí hay esto entonces tienes que no solo ir limpiando, colocando, arrancando y a cada paso y a cada paso intentar que todo esté limpio y correcto y sobre todo no rompen ninguna pista sino que cuando tú metes en un sitio que es tan ajustado como este tiene que ir suave, tiene que ir suave, o sea, tienes que poder dejar esto aquí esto aquí tiene una chapa que empuja hacia arriba pero esto tiene que poder asentarse así o sea, está básicamente a run y eso se consigue poniendo, probando y mirando milimétricamente que hay cada cosa es curioso, pero lo que me está dando más trabajo es las porquerías que hicieron esta gente que realmente lo que hacen es joderte más porque son una chapuza mal hecha como podéis ver o sea, no hace falta quemar pistas, dejarlo negro las cosas bien puestas puestas como tienen que ser para que quepan sin doblar las patas demasiado vale, es ponerse y sin quemados, sin rotos, sin cosas extrañas porque ya hacer una cosa que hicieron en esta placa como por ejemplo, he cambiado unos cuantos de esta gente o por ejemplo, hacer estas formas es decir, este tío o le gustaba mucho el origami o dices, para que dobla las patas así directamente la cortas aquí y aquí y la pones de pie y ya está, más sencillo, más fácil pero es que luego hay cosas muy chungas si tú cambias un condensador y pones esto así a ver si consigo que esto se vea o sea, pones las patas rectas tirando hacia abajo en ángulo recto como este, o como este, o casi todos estás partiendo las patas por dentro o sea, el fabricante de un condensador electrolítico te dice que como máximo las patas se pueden doblar alrededor de de un ángulo así o sea, no las dobles más si las doblas más los estás partiendo por dentro o sea, los puedes doblar un pelín un pelín ¿vale? pero esta burrada de aquí no porque esta burrada de aquí te lo carga y encima la haces aquí levantado haciendo forma así y dices, es que esto no tiene ningún sentido es que es una idiotez meterlo así además sin limpiar bien la placa quemándola, bueno guarradas y bueno, como veis ya tenemos esto muy avanzado aún nos faltan aquí un buen montón pero bueno, ya hemos limpiado esto es que tiene muchísimo trabajo porque cada condensador que sacas no es solo sacarlo sin dañar la pista es sacarlo limpiarlo poner el estaño volverlo a limpiar otra vez por si queda algún resto y es y además, como digo es mirar porque aquí, aparte aquí va el lector o sea, luego tengo que mirar que por ejemplo este yo creo que me tocará y este de aquí me molestará para meter la faja pero de momento es ponerlos y los cuadrando con su cajita y una vez así pues ir haciendo y como digo tengo aquí la toalla de microfibra por aquí tenemos la pantalla y no la queremos no le queremos meter ningún rayajo y bueno seguimos con esto ah, espera y otra cosa que también voy a enseñar algún chapuza de aquí también cogió el esto es el lector que es un lector muy curioso y es un lector muy parecido a los lectores de los CDs de Philips de la época porque es oscilante es muy curioso porque esto funciona de una manera súper oscilante ¿veis? ¿veis eso? pues eso no tendría que pasar esto tendría que ser totalmente oscilante y no quedarse pillado en ningún sitio ¿cómo es posible que se quede pillado ahí? claro si se queda pillado ahí está generando una resistencia que cuando lee hace que pueda leer mal o hace que se pueda cargar el lector pero esto esto no debería pasar ¿y por qué pasa? porque esto de aquí este trozo metálico de aquí esto es un embellecedor este embellecedor alguien súper inteligente supongo que el que puso los condensadores como el culo y quemando placa decidió que la manera de aguantar el embellecedor era metiéndole cola térmica aquí y metiéndole a saco decir pero es que a ver si tienes esto así de ancho ¿por qué coño le metes la cola térmica en la punta de abajo que te chorrea por abajo? le metes un poquito aquí un poquito aquí para que se aguante y punto y tienes que dejar este hierro un poco levantado porque si no dejas ese hierro un poco levantado ¿vale? y eso es muy malo para el lector y esas son cosas que rompen el lector y después no sabes de qué son y es del idiota que montó esto y lo montó así y como vemos la cola térmica también en los dos lados o sea las encuestas las hago en modo coña pero realmente y es que aparte esto no lleva ningún tipo de cola térmica es que le pones un adhesivo de dos calas le puedes meter mil cosas me tienes que meter esta guarrada medio por aquí fuera tío pero es que es eso y lo he arreglado un poco porque antes se quedaba también en la parte de arriba o sea antes aquí se quedaba también enganchado puedo decir a ver si esto si la principal tarea de esto es ir ultra suave y tú ves que esto se queda pillado porque el metal está tocando demasiado al menos saca esto y levantalo un pelín para porque esto solamente es un embellecedor para que esto no se quede así porque si se queda así tenemos un problema aunque sea muy poco es que da igual es que mirad vale es que y aquí otra vez como digo aquí en esta parte lo he dejado suave suficientemente suave pero pero aquí no por culpa de el chapucero que hizo esto entonces bueno tocará también intentar arreglarlo ahora también me estoy encontrando que hay una cantidad de condensadores totalmente asquerosos o sea todos todavía de todos los que ya he cambiado que son bastantes me he encontrado quizá un 10% que no estaban con ácido abajo o sea esperar a que una placa de estas empiece a fallar es la muerte de ella porque después te vas a meter el superfaenón para dejarla como tiene que estar con condensadores bien pero es que hay chips que tienes todos los números del mundo para que ya estén dañados porque han estado recibiendo mal la electricidad porque esos condensadores están funcionando a trompicones es como es como un coche cuando el coche va a trompicones cuando tú oyes algo raro del coche dices uy aquí pasa algo si te esperas a que el coche te dé trompicones ¿qué pasa? que si algo ya ha subido de nivel y ya está jodido eso lo vas a tener que cambiar aquí hay un montón de piezas de Philips que no hay recambio posible a no ser que no tengas otra y si tienes otra tienes que sacar chips complicados de sacar de superficie y es complicado y es una pena porque estos trastos aparte de ser bastante chulos son trastos bastante curiosos y muy caros y es una pena que se jodan sencillamente por primero la calidad de la gente que aquí repara y después porque es que es un desastre tío pero en fin esto es lo que hay aquí si os gusta bien y si no pues también venga hasta luego chau chau chau